Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me pone muy contenta ver toda esta gente en el club que tiene la posibilidad de ver al Club Deportivo Unión Progresista, pero también a San Cabo. Yo quiero aprovechar para felicitar a quienes forman parte del club, de las subcomisiones, que el esfuerzo, la dedicación, el amor por el club, esto si no se trabaja de esta manera. Volver un poco a la reflexión de Karina, en los tiempos que... La verdad que esto es un ejemplo que los argentinos tenemos compromiso y amor por nuestro pueblo, por nuestros clubes, por nuestras instituciones. Así que de mi parte, no quiero ser muy extensa, simplemente felicitarlos y decir que desde mi parte y desde la comuna de San Cabo Sur van a tener... Muchísimas gracias.